¿Qué le falta al cuerpo humano? Tal vez algo de calor Que me regalen las obras de lo que haya de folclor Al hombre nada le falta Aquí te lo canto a vos Porque el hombre es un reflejo, es un espejo de Dios Es un espejo de Dios Instrumento predilecto Y todo Dios lo previó Por eso salió perfecto Al hombre solo le falta Quitarse la vanidad Quitarse la hipocresía Y un poquito de igualdad Al hombre solo le falta Algo más de corazón Que no piense con las patas Que piense con la razón Que piense como me cuenta Me llena y so de impaciencia La razón no es necesaria Hace falta, es la conciencia Y habrá razón sin conciencia Si ella pudiera faltar Pero decime del cuerpo A vos que te ha de sobrar A mí no me sobra nada Se lo contesto yo atento Pues con lo que Dios me dio He vivido muy contento Yo quisiera decirle hombre Pa' que no sea tan ingrata Hay que me diera mi Dios Un poquito más de ñapa Un poquito más de ñapa La cosa no pida prima Que cuando mi Dios lo hizo No es para pedir encima No es para pedir encima Con una razón enorme Pero nos dio fuerte sobra Es el vivir inconforme Cuando Dios creó al hombre No lo hizo tan perfecto Lo hizo con dificultades Y un cúmulo de defectos Eso sí nos dio mi Dios Eso se lo da a sí mismo Y que nos bote mi Dios Lo que falta de egoísmo El egoísmo compadre No me hable del egoísmo Que empezar compadre amigo Es pensar en uno mismo Es pensar en uno mismo Pero en la vida se cobra Y que sobrevee egoísmo Porque eso mucho no sobra Al hombre nada le falta Ni tiene nada impura Cuando mi Dios hizo al hombre No iba a crear basura Cuando Dios creó a Colombia Aunque a la gente le duela Levantaron pantalones Para hablar con Venezuela Perdone que le corrija No sea tan infeliz Cuando Dios creó a los hombres No pensó en ningún país O Brasil Y que sobrevee error Un átieno Apareloss El primer Deswet Recipro El primer Gracias.